Es quizá el maestro más, digo, sus talleres los vende en miles de dólares, hay lista de espera para ir a todos los talleres. Yo conozco muchos amigos y gente que, yo nunca he estado con Joe Dispenza, pero que aman a Joe Dispenza y les ha transformado su vida y hablan mucho de la glándula pineal, del poder de la glándula pineal. Desde el punto de vista científico, ¿tú qué piensas de todo esto? Desde el punto de vista científico, la glándula pineal es solamente eso, es una glándula con una función muy específica, la secreción de melatonina, que es una hormona que nos induce al sueño. Eso es todo. No tiene ningún tipo de capacidades esotéricas o especiales o mágicas. ¿Por qué ha llamado tanto la atención la glándula pineal? Porque es una estructura que no tiene copia doble en el cerebro. Al hablar de estructuras cerebrales, tenemos, por ejemplo, a las amígdalas, tenemos a los hipocampos. Recordemos que nuestro cerebro tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo y son prácticamente copias dobles. La amígdala está en el centro y no tiene una copia o un homólogo del otro lado. Está justo en el centro del cerebro y es como el taño de una almendra. Por eso se atribuyó en algún momento que ahí radica el alma, la conciencia. Pero eso ya no es ciencia, eso es espiritualidad. Eso es espiritualidad. Entonces, al final del día, desde un punto de vista meramente científico y riguroso, la glándula pineal es solamente una glándula con una función de secreción de melatonina para dormir. Habiendo dicho eso, cuando tú, hablando de lo que hace Joe Dispenza, él junta a muchas personas y facilita el espacio y las condiciones para que las personas tengan esta introspección y genera un gran sentido de comunidad. Y es maravilloso. Es algo muy parecido al efecto placebo en ciencia, que esto ha sido constantemente demostrado. Si una persona piensa que una intervención le está ayudando, va a mostrar cambios positivos en cuanto a lo que están tratando de generar. Entonces, lo que hace Joe Dispenza es algo relativamente similar. Yo no voy a ni desacreditar ni validar. Yo simplemente hablo lo que dice la ciencia rigurosa. La ciencia rigurosa dice glándula pineal, secreción de melatonina. Lo que hace Joe Dispenza al crear comunidad y al facilitar este espacio para que las personas puedan tener este espacio de introspección, fantástico. Fantástico, fantástico. Bueno, pero justamente el efecto, es otro tema para otra hora completa, pero justamente el efecto placebo demuestra el poder de la mente. O sea, si yo creo que estoy sanando, sí puedo sanar, porque justamente sucede con el efecto placebo. Tú me das una pastilla, a mí es marco. Esto te va a quitar el dolor de cabeza. Es marco. Esto es la pastilla, y yo no sé nada. Está comprobado a nivel mundial millones de casos, aunque sea toda una mentira, que esta pastilla te va a curar. Es altamente probable que yo me la tome y yo pueda sanar de algo. Claro. Luego entonces, entonces el efecto placebo demuestra el poder increíble de la mente. El poder increíble de la mente no está en cuestionamiento y es algo fantástico. Por eso, por eso. La mente sí te puede ayudar a sanar. La mente, el concepto de creencia y de esperanza, por supuesto que puede ser algo muy válido. Sin embargo, no debemos de apoyarnos solamente en eso e ignorar a todo lo demás. No, 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 no. Obviamente no es en lugar de tomar tus medicamentos y tu tratamiento, pero sí reconocer a la mente como, oye, mi mente tiene un poder muy grande. Por supuesto. Y si yo me digo, me voy aquí, cáncer, lo que sea. Digo, estoy sanando y visualizo. ¿Qué es lo que te enseña Joe Dispenza y mucha otra gente? Visualizar que estás sanando, que tus células están transformando. ¿Qué es lo que él decía? Que tenía, no he leído todos sus libros, pero que él tenía un problema físico muy grande y que él se visualizaba sanando y visualizaba cómo su cuerpo se transformaba y que logró salir adelante. El positivismo es una forma de gestión de estrés. Y la gestión de estrés es una de las herramientas esenciales para mejorar la función cognitiva. De la misma manera que hay otros pilares de estas iniciativas para garantizar que tu cerebro funcione bien. Tomar agua, una hidratación adecuada, el hacer ejercicio, hacer ejercicio de resistencia, hacer ejercicio de impacto cardiovascular, el dormir adecuadamente. Es de las medicinas más fantásticas que tenemos a nuestra disposición. El tener una dieta balanceada, muchas frutas, muchas verduras, una dieta de calidad, disminuir el consumo de comidas chatarras y grasas saturadas, los básicos. Ya si una persona quiere entrar a estos suplementos, obviamente de preferencia que tengan cierto nivel de validez y que tengan ciertas pruebas que respalden su uso. Yo tomo algunas cosas muy simples, me han caído muy bien, pero en términos generales es esta estabilidad a lo largo del tiempo lo que va a garantizar que nuestro cerebro funcione bien. Y el pensamiento y visualizar es una parte justamente comprobada por el efecto placebo que te puede ayudar. Correcto. Ok, sin dejar a un lado tu tratamiento médico. Eso es súper importante. Importante. Porque el error es, ah, entonces mi mente me va a sanar, entonces ya no voy a tomar las medicinas que me mandó el doctor. Y ahí es donde está, donde mucha gente se mete en problemas. Tengo una prima hermana que acaba de fallecer de cáncer justamente por eso y pues fue un dolor familiar muy grande. Oye, mito o realidad, ¿aprenden más rápido las mujeres que los hombres? Falso. 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 El cerebro de los hombres y de las mujeres es prácticamente igual. Es igual, pero las mujeres pueden hacer más cosas al mismo tiempo. Falso. Son más inteligentes. No. El multitasking está completamente descomprobado. Pero, oye, pero una mujer tiene, en una discusión siempre gana una mujer. Quizás, quizás las mujeres son un poco más ágiles. Un poco. Un poco. En algunas ocasiones mucho. Y depende del hombre y depende de la mujer. Ajá. Pero, pero, ¿qué dice la ciencia y los estudios en cuanto a comparar un cerebro de un hombre con una mujer? Son prácticamente iguales. Y entonces, pero, pero obviamente tienen capacidad de dar vida. Son más, tienen un cerebro más complejo porque tienen que lidiar con cosas que nosotros. No. O sea, ¿no son más inteligentes las mujeres que los hombres? No. Somos iguales. Pues en mi experiencia personal voy perdiendo la batalla. Equidad, equidad de género desde un punto de vista fisiológico. Fisiológico. Ok, entonces.